como se rindió también Gareth Bale como se rindió Gareth Bale también Gareth Bale se rindió después de haber rendido el hecho de que Gareth Bale no sea leyenda de Real Madrid no es por su actitud pero por qué no te parece leyenda leyenda de legendas pero por qué no te parece leyenda es importante pero leyenda de Real Madrid ajá de diario Gareth Bale Gareth Bale tú no puedes decir que es una leyenda de Real Madrid pero tú tienes momentos en esa era bueno la segunda mejor era de la historia de Real Madrid no coincido contigo Gareth Bale cuando se habla de la historia de Real Madrid hay que mencionar a Gareth Bale sí, sí, sí la final de la Copa del Rey y este gol a ver, vamos a partir de una cosa la gente habla de 90 gramos en jugada de Real Madrid pero lo puso Gareth Bale y el gol en el final de Champions de Chile no, es que Gareth Bale para nada yo diría que es una decepción yo diría que Gareth Bale es una de las grandes sorpresas que ha tenido el fútbol pero pudo ser más visto visto a ver visto o como empieza o como empieza Gareth Bale empieza siendo un jugador defensivo Gareth Bale empieza siendo un lateral que es un lateral que se convierte en un jugador ofensivo se convierte en extremo hace una excelente trayectoria en el Tottenham jugando en la Champions siendo dos veces premiado dos veces premiado con el jugador del año y después y después va a Real Madrid y lo único que hace en el Real Madrid es ganar jugar partidos importantes y ganar finales y va con su selección y va con su selección y va con su selección y hace una participación que todavía se habla de ella entonces yo diría que Gareth Bale ha tenido una carrera por encima de las expectativas de muchos no, sí y no estaba en esa lista de lo que voy ni de mira por eso realmente cuando hablamos de lo que es una leyenda leyenda tiene un factor de digamos estadístico y otro factor emocional ese factor estadístico Gareth Bale no se le puede quitar por ningún lado a nivel emocional a ti como a muchos maderistas no le puede parecer una leyenda por sus actitudes puede ser pero a nivel estadístico ¿quién no parece por sus actitudes? Bale para ver el hecho de que Gareth Bale no sea leyenda de Real Madrid no es por su actitud pero por qué no te parece leyenda leyenda de Gareth Bale pero por qué no te parece leyenda es importante pero leyenda de Real Madrid quita la actitud ¿por qué no te parece leyenda? ¿quién? pero por qué no te parece leyenda de Gareth Bale porque analiza la historia de Real Madrid mira la cosa que no para la carrera si Gareth Bale es verdad tuvo dos o tres momentos que nadie se ha olvidado en la historia del madridismo importantísimo pero lo vas a comparar o sea con la estabilidad y la carrera de un Díaz Téfano de un Cristiano Ronaldo no, pero eso son que la actitud no los comparen con eso pero lo vas a comparar con eso pero 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 a ver a ver yo te diría que Gareth Bale su carrera en Real Madrid fue brillante de inicio a fin salvo con esos detalles al final fue brillante pero leyenda mira Gabo no me los compare con Cristiano y con Díaz Téfano mira la carrera de Gareth Bale en Madrid fue mucho más grande y tú puedes decir nombres nostálgicos que la de Figo que la de Beca espérate espérate ¿qué nombre estás mencionando? Figo y Beca ninguno de los dos leyendas espérate para muchos madridistas lo son ojo ojo que Figo te voy a decir el último nombre Cristiano Ronaldo tuvo una buena una buena actuación en el La Juventus ¿fue leyenda de la Juve? ¿o es leyenda de la Juve? pero es que no van a nada ese es problema ganar es ganar es que tenga el equipo el siga o no el siga ok ya ese no es el punto el tema está o sea tú vas a comparar con la historia grandísima que tiene el Real Madrid la carrera de Gareth Bale quita la parte de la actitud fue justificado ok vamos a justificar lo que pasó con la respuesta pero tú vas a compararte contigo o sea ni Beca ni Feido son leyendas de Real Madrid pero tú lo vas a comparar por ejemplo con la carrera de Di Stéfano estamos hablando de las leyendas no es cuestión de comparación son las leyendas los nombres que están en esa lista de Di Stéfano de Cristiano Ronaldo esas son las dos principales de Real Madrid Benzema es un goleador histórico Raúl tú lo tienes que considerar leyenda Casillas es una leyenda de Real Madrid o sea Gareth Bale tuvo momentos brillantes en el Real Madrid ahorita lo definió bien pero es leyenda Gabo Gareth Bale tuvo mejores números que el gran cinecidad y más títulos y cinecidad en leyenda de Real Madrid yo no te menciono a Zidane yo no te menciono a Zidane espera un momento a Zidane incluso ¿sabes por qué tienes que ponerlo en la lista de leyendas? por lo que pasó mira como lo torcí mira como lo torcí no, no, no Zidane era leyenda antes de ser técnico ok pero ya tú dices bueno, no es leyenda yo quiero decir madridista pero estoy viendo porque ustedes están peleando cosas madridista a mí realmente me da igual de madridista no te voy a decir la final de 2014 fue 2014 ¿cuál? ¿la décima? ¿la de Rona? la que empieza a empatar creo sí, la de Ramos en 2014 sí la Copa del Rey contra el Barcelona ¿no? sí ese mismo año y la final del 2018 tres momentos brillantes no, tres momentos brillantes no tuvieras dos Champions menos y una Copa del Rey menos tres títulos importantes menos ok ¿a dónde está el punto? bueno, no ¿a dónde está el punto? no pinta esa Copa del Rey que es el máximo ganador de la Champions contra el Barcelona dos finales de Champions que ha tenido una participación estelar contando con todos los títulos y todo lo que ha jugado a lo largo de las temporadas ¿por qué no? ok ¿a dónde quiero llegar? si eso lo hubiera hecho en otro club probablemente sería la leyenda más grande de ese club pero lo hizo en el Real Madrid que además que tú quitas esas dos finales de Champions y ahora mismo tuviera 12 seguiría siendo el máximo o sea sí, pero si quitas el gol pero si quitas el gol de Zidane en el 2002 tuvieras 11 ¿eh? si quitas entonces quitamos el gol de Zidane en el 2002 tampoco es importante pero es que yo estoy yo me baso en Zidane más como entrenador o sea como jugador hizo grandes cosas pero lo que hizo como jugador como entrenador no estamos hablando de entrenador pero es que antes de Zidane era una leyenda de Real Madrid así mismo pero para mí lo que más hace de Zidane una leyenda es el complemento James Bain no ha sido entrenador todavía en su vida pero si pone las dos cameras como jugadores mira ese es mi jugador favorito de todos los tiempos sin ahí Zidane y yo te voy a ser honesto lo que hizo Zidane con el Real Madrid lo convirtió en un talismán para el Real Madrid pero para mí lo que hace Zidane leyenda es que lo complementa lo completa con leyenda cuando se hace entrenador y gana tres Champions consecutivos y además participó en la décima como segunda así de sencillo porque yo estoy en tu lugar yo me enamoré de fútbol por Zidane pero Zidane nos cogió a una pila de chamaquito que en ese momento vía fútbol nos dejaba seguir nos decía coño Zidane pero si comparamos regularidad títulos alcanzados goles asistencias Bain Bain en sus primeras cuatro temporadas superó a Zidane es que yo estoy hablando de Zidane me estás dando la razón yo no estoy en contra de lo que tú me estás diciendo para mí como jugadores en sí Zidane es un talismán para el madridismo y lo es haciendo jugador pero leyenda es una palabra muy grande Zidane te vuelve leyenda al Real Madrid sumando lo que hizo como jugador y después lo que hizo como entrenador que empezó a nadie no en el Real Madrid en la historia del fútbol pero a ver un jugador importante a ver hay términos en lo que usar leyenda fíjate fíjate yo no por ejemplo ahora yo le digo a Abelito de que por ejemplo eh Mazaro es una leyenda del Milan quizás él me pueda repostar o no pero tiene méritos para ser leyenda del Milan Mazaro no tiene que ver con Varesi que es una constelación fíjate es un dios Varesi se está hablando de que es una leyenda y se le puede considerar una leyenda como en esta se le puede considerar una leyenda no se le puede considerar una leyenda por ejemplo el paso que tuvo eh Ambrosini fue un gran jugador pero leyenda son son jugadores que aparte de lo que ganan de lo que ganan ¿no? son futbolistas que por su carácter que por su entrega tú lo puedes calificar como una leyenda ¿entiendes? la leyenda de un club es la persona que si tú quitaras de la historia de ese club o sea para mí leyenda tú puedes hacer contar con las manos cuatro o cinco jugadores y en un club como el Real Madrid que tiene tantos grandes jugadores es muy difícil ser leyenda pero Gabo atiéndeme haciendo siguiendo tu teoría yo diría que si tú quitas a ese Gareth Bale en esos tiempos se hubiera complicado mucho eh la obtención de unos cuantos títulos por supuesto mucho sí lo que más yo diría que fue no yo diría es más yo diría que en la final de 2018 que en la final de 2018 lo hubieras podido perder si Gareth Bale no estuviera alineado yo te voy a decir más si María no hubiera hecho la jugada que fue la estrella de esa Champions junto con Cristiano ok yo pienso que si Gareth Bale no juega a la final de 2018 pudiera haber tenido muchas más posibilidades de perderla sí se convierte mira míralo de esta manera cuando los equipos salen cuando los equipos salen tienen tienen un potencial digamos eh entre los dos equipos cada equipo tiene un potencial a utilizar de cuán peligroso es cada equipo si en la alineación de 2018 usted saca a Gareth Bale la el potencial general de Real Madrid disminuye significativamente para empezar que le esperen el trozo de cambio no tiene nada que ver lo sigues teniendo nadie está hablando de titularidad estás hablando de que cuentas con ese jugador y por qué lo sacas por qué lo sacas por qué lo sacas y por qué y por qué y por qué tú pones a Gareth Bale y no pones a otro jugador por qué no sacaste a qué sé yo qué sé yo a Gabriel Ricard y sacaste a Gareth Bale porque Sidan decidió poner a Gareth Bale pero analízalo así a quién iba a poner decide por qué cuando tú vas a hacer un cambio a quién tú vas a poner si es el mejor que tú tienes en el banco Gabo no estás entendiendo por qué lo tienes por qué tienes ese jugador ahí y por qué lo sacas los cambios en una final de Champions no se hacen avanzar no es lo que te quedó no es lo que te quedó no es lo que te quedó la estructura porque tú necesitas el gol pero tú no sacas busto en una final de Champions ni vas a jugar con busto y mucho menos el Real Madrid pero lógicamente el Real Madrid y Garenberg no es un busto, Garenberg nadie ha dicho que sea un busto, no marcó una diferencia en la final pero escucha, no marcó una diferencia en la final de 2018 sí, marcó uno de los goles probablemente más lindo de la historia de la final de Champions pero no marcó una diferencia para el equipo cuando entró, sí con ese gol no, con su presencia porque no es nada más, él no llegó, marcó y se volvió a sentar pero a ver, Abelito, entiéndeme lo que te quiero decir es un jugador que te marca el gol que te arrastra más de una marca, es un jugador que desestabiliza por la banda pero por esos argumentos que tú me estás dando, Cristiano, es leyenda de la Juve porque es un jugador que te marca el gol es un jugador que te lleva las marcas pero ahí tienes que sumar la parte de ganar títulos importantes pero es que Garenberg hizo todo eso en la final de esa Champions es un jugador que Zidane sacó del banco le dijo, ven y te cambió el rumbo del partido cambió el rumbo del partido no puedo decir que no entonces, pero es lo que quiero que entiendas por un momento vamos a poner por tres momentos brillantes esporádicos que no me estás analizando los momentos intermedios esporádicos no, estamos hablando de tres finales entonces Michael Owen que ahorita lo mencionamos es leyenda de la historia de los mundiales escúchame esporádicos no estamos hablando de tres finales esporádicas esporádicas no, tres finales son tres finales 2018 no es esporádicos no, esporádicos es la jornada 5 la 15 y la 23 hermano esporádicos es la final de la Copa del Rey estoy en un buen momento voy a la final de la Champions y me meto cuatro años para marcar una final con cuatro finales consecutivas yo no estoy diciendo que eso es un busto no lo es pero leyenda es una palabra muy grande en un club como el Real Madrid pero Gabo el título más importante para cualquier club de fútbol es la Champions o la Copa de Europa como se llamaba si tú eres importante para cuatro para cuatro no estamos hablando de una para cuatro UEFA Champions League y en esas cuatro de esas cuatro tú tienes en tres una actuación brillante por favor yo te digo una cosa jugador que siempre se va a recordar por esos tres momentos brillantes lo es jugador que marcó una generación sobre todo de Real Madrid lo es ahora para vuelvo y te repito cuando tú analizas la carrera porque estamos acordándonos los tres momentos de lo que hizo bueno que fueron grandes cosas pero tú tienes que analizar la carrera de cristiano de Ramos de Casillas de Benzema no ahorita tú me ha mencionado mi amigo discúpame no coincido que estén en esa lista no coincido que ninguno de los dos estén en esa lista fueron grandes jugadores pero es lo que dice una leyenda una leyenda no solamente es en cuanto a la regularidad es que fuiste clave para los títulos más importantes ¿me entiendes? saliendo lo que es el Madrid entrando a Milan para que Belito 90 esté en zona de confort compara por ejemplo Thiago Silva de Milan con Costa Curta uno fue un gran jugador y el otro fue una leyenda fíjate Thiago Silva no tuvo un mal paso por el Milan fue un gran jugador en Milan pero compara las carreras de ambos y Costa Curta es una leyenda quizás apriete porque Costa Curta tuvo muchos años en Milan pero ponla por ejemplo con esta yo tengo una pregunta Armando a ti como madridista Ángel Di María es leyenda de Real Madrid si se le puede considerar una leyenda de Real Madrid y te voy a explicar si se le puede considerar leyenda te voy a explicar para ti no sé ahora yo te pregunto a los dos que lo están dudando más que con Garesberg quien fue más importante en todos esos títulos entre los dos no tiene comparación porque uno tuvo una carrera más prolongada uno tuvo una carrera y por lo bonito del gol yo creo que todo radica todo radica en el tiempo en el tiempo que se utilizó cada jugador en el sensacionalismo te está dejando no tiene que ser un sensacionalismo un gol hermoso compadre también Real Madrid me da lo mismo se estoy hablando de corazón de corazón te estoy diciendo me parece que radica en el tiempo mira te voy a poner otro ejemplo vamos a salir de Real Madrid con el mismo Di María ok Messi es jugador más grande de la historia de argentino uno de los más grandes de los más grandes de estos países que tú quieras el 1,2,3,4,5 el que tú quieras ok y Messi es más grande que Di María como jugador como lo que represente como todo la sola presencia de Messi ustedes están diciendo ok en mano Di María le digo Argentina la Copa América y la Finanza el Mundial y la gente está hablando de Messi o sea es lo que te quiero decir es lo que te quiero decir o sea ustedes me están hablando de Jaresberg no no es que vamos o sea el 2 de y me está jugando Di María que es el tipo que le pone los balones y es el tipo que se llevó la defensa completa pero qué pasa que Di María se quedó a la puerta lo que hizo Di María se llevó a todo el mundo Di María se quedó a la puerta Gabo de la segunda mejor generación histórica de Madrid Di María la abrió y se fue de Madrid o sea lo que vino después Di María no estuvo mira Abelito ya aburriste Abelito se fue no no que se me quedó se me quedó la computadora sin carga entonces me preguntaste para responderte Di María puede considerarse una leyenda se le puede considerar una leyenda ¿por qué? porque en la liga en la liga más impresionante que hizo en Madrid la liga de los 100 puntos de los 121 goles Di María fue pieza importante ¿quién? Di María fue MVP Di María sí 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 esa fue la la BBC Di María fue no la BBC no estaba con la liga de los 100 puntos ah no la liga de los 100 puntos fue la de Mou tienes razón o sea la liga más importante en tu historia Di María fue clave y encima de eso fue MVP en una final de UEFA Champions League siendo un jugador destacadísimo y ese mismo año ganó la Copa de Reyes marcando uno de los goles el otro la de Di María a ver fíjate Gareth Bale tuvo una carrera mejor que Di María pero no es que una leyenda sea más grande o sea una leyenda es una leyenda no es esta leyenda es más grande esta leyenda es más chiquita es una leyenda es una leyenda es la diferencia por ejemplo Di María Gareth Bale Dios y o si no no fue un gran jugador un gran jugador mira otro de lo que hizo así se fue ¿me entiende? Caca fue un modesto jugador de Madrid y leyenda del Milan y ahí abuelito leyenda del Milan en el Real Madrid no fue leyenda no 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 es lo que te digo para no complicarnos sin embargo hay jugadores como Cristiano que son leyenda en el United y en el Madrid ajá y buenos jugadores buenos jugadores en la Juve porque no se puede considerar leyenda el que lo diga es fanático o malo ¿qué cosa? Cristiano que no se le puede considerar una leyenda en la Juve para nada no en la Juve no no en la Juve no eso fue un debate que tuvimos abuelito y yo y abuelito me convenció es una cosa que es real o sea que en realidad no es que yo dijera que Cristiano era leyenda estamos debatiendo la importancia que sí tenía lo que pasa es que cuando tú analizas la historia y a veces el club es lo que determina que tú puedas ser leyenda el club en que tú puedas porque si el paso de Cristiano Cristiano tú me vas a decir que no es una leyenda ahora mismo de la Nacer de la Nacer si ese club no tiene historia exacto ahí es donde este punto o sea el club que más historia tiene en la faz de la tierra y de la humanidad futbolísticamente hablando se llama Real Madrid entonces ser leyenda de Real Madrid no son las mismas exigencias que ser leyenda de otro club y ahí tienes el ejemplo Cristiano Ronaldo ahora mismo es leyenda de la Liga porque es el tipo que le ha dado vida esa Liga sí pero Gareth Belfin sumó títulos a las vitrinas en Madrid si no en Madrid todavía tuviera nueve Champions pero tú me estás llevando a María que le aportó más a Madrid que se ha repetido no, no, no para nada hermano ese título de ese otro Champions de Madrid yo que me intento ir para Milán en el mundo para atrás en los momentos o sea fueron Cristiano y él y cuidado mira vamos de nuevo en Milán porque abuelito ya se me está durmiendo no, no estábamos los jugadores de sección y empezamos por las leyendas ahora no, como siempre eso es normal vamos por Milán fíjate ¿cuál es la generación más grande de Milán? tiene unas cuantas la de Arribos H la de Arribos H es la más grande ahí tú no puedes sacar a casi nadie de la categoría de leyenda de esa generación porque ganaron incluido el presidente el técnico y el dueño del equipo después viene la generación de Fabio Capello ahí puede sacar a uno o dos pero que en su gran mayoría son futbolistas leyendas y después viene la generación de Caldetto Ancelotti y de esa generación que llegó a una final de Milán que la perdieron en el milagro de Estambul y después dos años después en el 2007 ganaron de esa generación por ejemplo ahí hubieron grandes jugadores y hubieron leyendas ¿me entiendes? porque por ejemplo Hernán Crespo un grandísimo jugador pero tú lo comparas con Insagi con Kaká con Checheco con Checheco me estás dando la razón ahora mismo ¿no? un gran jugador y tuvo momentos grandes en el Real Madrid ¿tú lo vas a comparar con Cristiano y con Testéfano? no, no, no pero es que lo que hizo Gareth B y lo que hizo Hernán Crespo no tiene nada que ver Hernán Crespo no, claro porque para empezar estamos hablando del club con más historia en la Champions League y el Milán que es el segundo que más historia tiene pero hay unas cuantas Champions de diferencia me han cagado por esa misma lógica yo no pudiera comparar a Alessandro Nesta con Franco Varese porque Franco Varese es incomparable a nivel de central a ver es que el punto está que Nesta es una leyenda porque es menos que Varese eso es lo más grande que tiene el club y tú te estás guiando por lo que tú viste en esta generación no, pero a ver yo una cosa es lo que veo y otra cosa es la historia la historia está ahí está eso uno no puede ignorar la historia si tú me estás mencionando que Varese fue estrella en ese equipo si tú me estás mencionando a Freud y Estefan yo no te cuenta que Varese es la estrella de que Argentina sea mundial sea campeón mundial que Varese es la estrella